¿Qué tal amigos? Saludos, ¿cómo andamos? Bueno, si nos levantamos con noticias realmente importantes en el tema fútbol, tiene también que ver con Selección Colombia, una de las selecciones que más apoyamos, que más amamos en este canal. A toda la gente de Colombia, mil gracias por vernos, por su preferencia. En serio, es importantísimo que ustedes nos sigan apoyando, ya que son parte íntegra de nuestro canal, a Selección Colombia, toda la gente hermosa que siempre nos apoya con los videos. Muchas gracias, yo les invito acordeamente a que dejen su like, que nos apoyen, que suscriban, 20 suscriptores más es la meta, 20 suscriptores más, síguenos en Facebook, Instagram, TikTok, Twitch, Twitter, todas las redes sociales. Apóyennos para que Quena siga creciendo. Y bueno, nos levantamos con noticias pertinentes al tema de Copa Oro. Copa Oro es el tema en cuestión. A ver, hay noticias señores. Tenemos noticias y esto es acerca de la próxima Copa Oro que va a ser, se va a disputar el año que viene, 2025, donde va a haber invitados. Va a ser una mini Copa del Mundo, lo que es, como ya no hay Copa Confederaciones, va a ser una Copa Oro previo. Es un tipo de ensayo para lo que será la Copa del Mundo 2026, que se va a celebrar aquí en Estados Unidos. Se habría merodeado, se había hablado de la opción, de la oportunidad, de que había varias selecciones, ya se hablaba de varias selecciones, cuáles iban a ser invitadas a este torneo de CONCACAF. Pero ahora hay información de Fox Sports, eso es información de Fox Sports, repetimos, lo que se ha hablado. Ya también lo publicaba el diario Record de México, de la próxima Copa Oro, David Medrano también ahí de TV Azteca. Entonces, esto es información en desarrollo, no la estamos inventando, y eso es lo que hemos podido investigar. Varios sitios de información que tienen, pues ahora sí que información detallada del tema de las distintas selecciones del Orbe, ya colocan a dos, vamos a hablar primero de las dos selecciones de Comebol, y después en otro video haremos las dos selecciones de UEFA, de Europa que vendrían a esta Copa, ¿no? Bueno, de entrada, repito, si eres, yo les invito acuérdicamente a que se suscriban, 20 suscriptores más es la meta, si les gusta el canal, yo les invito acuérdicamente a que revienten el botón de like, toda la gente hermosa de Colombia, parce, dejen su like, suscríbanse para que el canal siga creciendo, revienten el botón de like, suscríbanse, por favor, eso es importantísimo también, 20 suscriptores más es la meta, si se pueden suscribirse, los agradecería eternamente, comenten, quiero saber su punto de vista, están emocionados, les gusta la idea de que Colombia vaya a Copa Oro, donde ya ha sido invitada, ya van tres veces que Selección Colombia asiste a este torneo de CONCACAF, si es obviamente, eventualmente invitada, serían cuatro ediciones ya, las que Selección Colombia tendría ya, y bueno, serían las invitados, o de las selecciones más invitadas a este certamen, incluyendo también a DOBRAZIL, que también en Brasil ya ha sido invitado tres veces también, entonces, Colombia es una selección muy familiarizada con este torneo, independientemente de lo que ha hecho, pero bueno, hoy en día, Colombia es de las mejores selecciones, no solamente de Comebol, sino del mundo, llegó a la final, subcampeón de Copa América, jugadores por todas partes del mundo, en los mejores clubes del mundo, Lucho, James, Santos Borré, obviamente tiene Carrascal, John Jair Durán, Arias, bueno, Richard Ríos, equipasazo que tiene Colombia, Lukumi, Davison Sánchez, por mencionar algunos, ¿no? A ver, eso es lo que tenemos, vamos a hablar de la información, síguenos en Facebook, Instagram, TikTok, Twitch, Twitter, todas las redes sociales, acompáñenos a esta, pues básicamente esta, odisea rumbo al fútbol, y bueno, a ver, eso es lo que se publica, Uruguay, Colombia, podrían ser invitados, de Comebol, para jugar la Copa de CONCACA 2025, CONCACA planea un nuevo formato, para su torneo continental, con ocho selecciones invitadas, dos de Comebol, dos de UEFA, dos de la Federación Africana de Fútbol, y dos de Asia, el torneo se jugará entre junio y julio, para preparar la Copa del Mundo de 2026, del año entrante, las selecciones con más chances de ser invitadas, según, según, publica Fox Sports, por parte de Comebol, siguen Uruguay y Colombia, de UEFA, Francia y España, de Asia serían Corea y Japón, y de África serían Senegal y Egipto, la verdad, señores, impresionante, Uruguay tiene sentido, porque, tanto Marcelo Bielsa, como la Federación Uruguaya de Fútbol, la Asociación Uruguaya de Fútbol, han estado buscando muchos rivales, en CONCACA, ya enfrentaron a Costa Rica, van a enfrentar a Guatemala, se habló del El Salvador también, México, entonces, tiene sentido, que Marcelo Bielsa, quieren enfrentar a selecciones de, de CONCACAF, y la invitación está, y también aquí, mencionan Colombia, que repito, tiene tres participaciones en Copa del Mundo, lo de Colombia, también tiene sentido, repetimos, también aquí en Estados Unidos, hay una gran comunidad colombiana, que se hace presente, partido tras partido, cuando llega aquí a Estados Unidos, selección Colombia, caramba, sería hermoso, la verdad, repetimos, esto tiene sentido, porque es de las selecciones más invitadas, en la historia del torneo, puede ser Brasil, puede ser Argentina, porque también, es campeona de la, Copa América, puede ser, pero al parecer, todo tiene sentido, que sería Uruguay, y Colombia, y para serles sinceros, es súper interesante, la verdad, esta selección, si Colombia es invitada, eventualmente, tiene la gran, podemos decir, que tiene, grandes chances, de llevarse esta copa, tiene un plantel, realmente vasto, jugadores por, por todo el mundo, es capaz de crear, básicamente, dos o tres selecciones, si se lo plantea, por todo el arsenal, que tiene, expandido, durante el mundo, y bueno, sería un gran preámbulo, enfrentar a estas selecciones, de CONACAF, y el resto del mundo, de lo que sería, básicamente, el mini mundial, en el verano próximo, básicamente, un ensayo, antes, para la copa del mundo, entonces, sinceramente, esto es, importantísimo, ya, teniendo selecciones, como Senegal, España, Francia, Corea, Japón, pues tiene otra, tiene otra tonalidad, completamente distinta, de ser una copa, entre comillas, molera, una copa, tal vez insignificante, también enfrentarte, a las mejores selecciones, del Orbe, ¿no? ¿Qué opinan señores? Colombia y Uruguay, muy cerca, de estar participando, en esta mega copa oro, yo aquí abajo, les invito, cordialmente, que nos dejen su punto de vista, ¿qué opinan? Quiero saber su punto de vista, inclusive, yo, colocaría a Colombia, como posible ganadora, de esta copa, dejen su like, y suscríbanse, un saludo.